Hablemos sin exagerar, el doblaje de One Piece en estos momentos para mí está en su pico. Acaba de alcanzar un nivel que por Dios no te pases de riata. Como te habrás dado cuenta, el día de hoy ya amaneciste con los nuevos episodios del doblaje de One Piece en latino de la saga de Marineford en tu plataforma de Netflix. Y si ya te pusiste a ver algunos episodios, te darás cuenta que si algo tiene esta saga es que fue cuidada de una manera extraordinaria. Es como si el director Luis Miguel Morales hubiera tenido un hijo con John Cena y hubiera salido Brad Pithway. Y al pequeño Brad lo alimentas con la leche de Boa Hancock. El cuidado con los diálogos, los extras que le imponen incluso emoción. Los gritos de decirle la voz de Arturo Cataño. Y no te he contado todavía que tienes una gran cantidad de actores famosos y con mucha experiencia reunidos en una sola saga. Todos peleando por un solo objetivo, rescatar a Ace. Esto es el pico en el doblaje de One Piece en latino. Hay una escena de un doctor que va a revisar cierta situación que no voy a decir mucho para no causar spoiler. Pero hasta el doctor lo hace mejor que el japonés. Aquí estoy, resiste. Déjame ver. Aquí. Lo siento. Es tarde. Quiero que escuches a continuación las voces de los siguientes extra y por favor, ponte audífonos. Necesito que escuches la dicción en los diálogos de estos extra así como también el énfasis en su voz. ¿Sabes qué hubiera pasado si Roger tuviera un hijo? Es obvio, ¿no? Acabaría igual que él. Ejecutado. Hay que quemar a su hijo con un cigarrillo por cada uno de esos crímenes cometidos. ¡Eso es! ¡Vamos, bocoso! ¡Ve a conocer a tu papi! Seguro no aguantaría nada. ¡Ya no me hagan daño, por favor! ¡Perdónenme! ¿Y por qué es importante esto? Porque si con los extras, si con el árbol 3, se guardó semejante calidad, imagínate cómo papeles grandes como Luffy, Ace, Akainu, Kizaru y demás se desarrollaron en esta saga de Marineford. ¡Ojo! A partir de este minuto, en este video, van a venir spoilers muy fuertes. Si no quieres saber qué es lo que viene porque no has visto la saga y tú vas al día con el doblaje latino, te recomiendo que como siempre, comentes el video, le des like, agradezcas por el trabajo y por favor te retires. No es por mala onda, pero no quiero distraerte ni arruinarte la emoción. Pero si tú quieres continuar, vamos a hacer el siguiente experimento. Te voy a poner un fragmento de Luffy. Quiero que cierres tus ojos y escuches los sonidos provenientes de la garganta de Desire González. Vamos para allá. El detalle por el cual te pedí que escucharas este fragmento es no solo para que notaras la desesperación de Luffy, sino la técnica que usó Desire para hacernos ver cómo se encontraba Luffy en ese momento. ¿Pudiste escuchar esa saliva en la garganta que hace que las cuerdas vocales de Desire sonaran como si estuviera gritando mientras estuviera llorando? Como si su grito se ahogara con su propia saliva. ¿Qué profesionalismo salió en esta escena? Quien me diga que Mireia está todavía arriba que Desire, por Dios, está sordo. Te voy a poner la siguiente escena, que es el grito de Luffy, por la impresión de la muerte de Ace. Continúa con tus audífonos, cierra los ojos y quiero que te fijes mucho en el grito que da Desire, en el cual viene primero un grito desde el estómago, ¡Ahhh! Para posteriormente con el aire que le queda en ese grito lanzar otro grito. Algo así, ¡Ahhh! ¡Ahhh! Perdón por mis grasnidos de gaviota, pero mejor dejemos a la experta para que escuchemos cómo se hace. ¡Ahhh! 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 La saga de Marineford no debería llamarse la guerra de los mejores, debería llamarse la guerra de las técnicas de doblaje. Ahora te voy a poner una de mis partes favoritas, que es Arturo Cataño como Ace despidiéndose de Luffy. Cierra tus ojos y escucha cómo la adicción de Arturo Cataño, en ciertas palabras, se acomodan para que no sea necesario estar diciéndolas con su garganta y solamente las dice con su puro aliento. Con su puro aliento, por si no se escuchó bien. Excepto cuando estaba contigo y con Sabo. Eso hizo que toda mi vida valiera la pena. Cuando estás a punto de morir, todo cambia. Solamente hay una cosa que me duele en el alma. Y es que no estaré para... para verte cumplir tu sueño. Pude vivir pleno. De verdad me siento así, hermanito. Creo que empiezo a sentirme muy débil. ¿Podrías decirle a todos algo que quiero que sepan, por favor? Para papá, para mi familia y para ti, hermano. Les agradezco por haberme aceptado. Incluso si no debí existir. Muchas gracias. Gracias por amarme. Creo que muy pocas producciones en el doblaje, por lo menos mexicano, ha cuidado tanto los detalles como esta saga de Marineford. Si este doblaje para final de año no gano un premio en esta saga en específico, esa madre está vendida. Y se los digo ahorita. Ahora los dejo con unas escenas muy memorables de esta saga. Para que me vayas poniendo en los comentarios si crees que salió excelente. O si de verdad no te gusta que no puedo entender a alguien que me vaya a poner que no le gusta. Un poco más y llego. No te preocupes, ya casi logro alcanzarte. ¡Un telagarto! ¡No! Es la llave de las esposas. ¿Qué? ¡Miren! ¡Está usando sus trucos! ¡Ahora sombrero de paja no puede moverse! ¡Hankuk! ¡Eres increíble! ¡No sabes cuánto te lo agradezco, Hanson! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No lo olvidaré! No fue nada, Luffy. Tampoco es para tanto. Solo quería ayudarte. Me abrazó. Me abrazó. Me abrazó. ¡Luffy! ¡Qué fuerte! ¡Aún puedo sentirte! ¡El calor de tu cuerpo, tu amor, me colma, llena mi corazón! No volveré a fallar. No desde esta distancia. ¡Eso! ¡Es parte del plan! ¡Suscríbete! ¡Sálvene! ¡Goma, goma! ¡Oye! ¿Pero quién te crees? ¡Basta! ¡Estente! ¡Eso ya no funcionará! ¡Den la bala, Maggie! ¡O quizá no! ¿Quieren escuchar un chiste? ¿Qué tienen en común la bala, Maggie y su capitán? ¿Y la respuesta es? Digámoslo todos. ¿Qué son bien? ¡Reventados! ¡Este es nuevo! ¡Capitán Maggie! ¡Don Comedia! Puedo matar a ese anciano solo. Y créanme que lo haré. Pero por ahora, no quiero darte la victoria, ni a ti, ni a la marina. ¿Y cuándo dije que me estaba aliando con alguien? El punto es que me estás tratando como un donadie y eso no me gusta para nada. ¿Y a mí qué? ¡Basta! No voy a dejar que hagas lo que quieras. ¡Ríndete ahora! ¡Vas a tener que obligarme! ¡No me importa morir! ¡Déjame pelear una vez más, Iva! Si no, sigo peleando. ¡Y ejecutan a Ace porque no hice nada! ¡Entonces preferiría morir! ¡No es no! ¿Entiendes, sombrerito bebé? ¿Qué le voy a decir a Dragon si terminas muriendo aquí por mi culpa? ¡Ponte en mi lugar al menos una vez en tu vida! ¡Que no lo hagas! ¡Mi sonja aquí es en serio! ¿Quién lo hubiera dicho? ¡No! 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 ¡No te metas! ¡No estoy de humor para soportar a los guerreros del mar! ¡Ten mucho cuidado con lo que dices! ¡No! ¡No! ¡Gard! Marineford, la saga de One Piece, es una lluvia de talento. No solamente en la parte japonesa, sino en esta nueva tanda de episodios del doblaje de One Piece en latino. Algunos de los actores más reconocidos en la industria han trabajado en esta saga, han puesto su esmero y algunos hasta lágrimas para entregarnos un producto digno de lo que es One Piece. Yo te recomiendo que si no has visto estos episodios todavía, por favor, corre a verlos. Y si tú ya viste One Piece, te aseguro que te vas a emocionar como no tienes una idea. Tal vez digas, Hikarino, qué aburrido, yo ya vi esos episodios hace muchos años en japonés. O yo ya me los vi porque el doblaje no había salido. De verdad, es imperdible. Por lo que te aseguro que ver este doblaje es una nueva forma de disfrutar One Piece, diferente a como lo has hecho hasta el día de hoy en japonés. Y para celebrar el estreno de la saga de Marineford, te traigo la siguiente figura de Ace que voy a regalar a un suscriptor random de el canal. Porque ustedes saben que cuando sale nueva tanda de episodios, siempre regalamos una figura sobre esa saga. Y para llevártela a cualquier parte del mundo, solo necesitas estar suscrito y tener la campanita puesta en este hermoso canal de Hikarino. Y te la puedas llevar hasta tu casa completamente gratis. Algo bonito por todo lo que han hecho por mí. Ahora sí, escríbeme abajo, ¿qué piensas de este doblaje de Marineford? O Marineford, ¿te gusta? ¿Lo odias? ¿Vas a volver a ver los capítulos? Leo todos los comentarios siempre. Recuerda darle like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llevar este video a más personas. Y muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal como Darangel Dubs, el Clan Gacha y Belamita Keia por volverse nuevos miembros del canal. Recuerda que si quieres aparecer en los videos, ahí está el botón para que te vuelvas miembro del canal en la descripción. Muchísimas gracias por verme, mi nombre es Hikaze y como siempre, ¡Adiós! ¿Entiendes? ¿Como Hiken, puño de fuego, Hikaze, Ace, Hikarino? Ok, olvídalo.